En el Auditorio Mayor de Unisangil se desarrolló el conversatorio denominado Género y Comunidad Plural, Perspectiva desde la Sociedad y Justicia, actividad organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el marco de la décima versión del Congreso Internacional de Derecho. El día de hoy nos acompañan dos personas relevantes en nuestro escenario jurídico, la doctora Nilka que es magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y la doctora Hilda González que es presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. Dos personas que a través de su experiencia, de su formación y sobre todo del papel que tienen en este momento han contribuido a la resolución de conflictos pero además de eso a la generación de teoría jurídica, a la resolución de casos y como en estos espacios nuevamente a la discusión que nos permite acercar a los diferentes entornos de la sociedad a posibles soluciones que es lo que nos interesa. A diversos escenarios que nos permitan reconocer derechos, que nos permitan reconocer mecanismos, herramientas, instituciones que están disponibles y a la mano para prevenir, mitigar y trabajar estas diferentes y diversas situaciones de género, de violencias y de todo lo que implica esta temática hoy día. En la actividad se dio a conocer cuál ha sido la labor que viene realizando la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. La perspectiva de género es una herramienta que tenemos nosotros y es un desarrollo de las obligaciones del Estado colombiano que nos involucra a todos los servidores judiciales y a todas las instituciones a hacerla efectiva porque para eso está la Comisión Nacional de Género como garante. De eso nosotros formamos parte de la Comisión de Belén do Pará y de muchos otros organismos internacionales que nos imponen ese deber, pero más que imposición, es un deber que todos los servidores judiciales tenemos. ¿Y desde dónde vienen los servidores judiciales? Pues desde la universidad, desde el colegio, desde la escuela. Ese es un tema que se debe interiorizar para todas las personas y se pueda desarrollar. Esa es la razón de estar aquí y celebro mucho que la universidad haya incorporado dentro de su congreso un espacio para que los estudiantes escuchen de primera mano lo que nosotros estamos haciendo. Según el Tribunal Superior del Distrito Judicial San Gil, en la región hay muy pocos fiscales e investigadores que ayuden a resolver casos de violencia de género. Lo que nos hace falta es mucha más prevención, mucha más educación, claridad sobre los derechos que tienen las personas y las posibilidades de que los abordajes que se hagan desde las distintas instituciones sean integrales. Así evitamos revictimizar a las mujeres o a las personas que con estas discriminaciones se ven afectadas. A veces vemos que las atiende un investigador, luego una psicóloga, luego el fiscal, luego el juez, la trabajadora social, la defensora de familia y esto puede llegar a revictimizar. La idea es que la víctima solo cuente su versión una vez, que esa versión quede bien recolectada y que esa versión en caso de ir a un juicio vaya completamente legal. O sea, pueda ser debidamente incorporada. Esta actividad contó con una gran participación de estudiantes y profesionales de derecho quienes conocieron más sobre este tema. Teniendo unas personas tan importantes en el ámbito jurídico, magistradas, supremamente inteligentes, que nos den de esa sabiduría, que desborden sabiedades sobre nosotros, es un tema importantísimo y que no muchas universidades cuentan con eso y nosotros como estudiantes ser algo tan fácil de acceder y tenerlo como tan cerca y no verlo tan imposible ni tan lejos, se parece algo muy importante. Para inicios del mes de noviembre, Unisangil tiene previsto realizar otro conversatorio, que tendrá como invitada especial a la viceministra de Promoción de Justicia.